Ramiro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Han sido desafectados del partido de hoy. Chávez va a jugar de lateral izquierdo y Rainer Torres como volante ofensivo en la U. Muy bien. Va a iniciarse el compromiso de los dos técnicos con los ternos de Gol TV, ¿no? Sí, muy parecidos a los de Gol TV que están excelentes. Sí, una variante universitario de deporte. Salió por un desgarro. John Galiquio ingresa a Cazaquilla 26, Mauricio López. Cazaquilla 26, Mauricio López en universitario. Duarte y Al Loco serán los centrales. Vamos con Ramiro, vamos con Moisés. Correcto, Jaime. Nos estamos acercando a la posición de los jugadores de cristal de universitario de deporte. Estamos con Irven Ávila. Irven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a TV Perú, a Gol TV. Una gran victoria del equipo rimense. Sí. De hecho que durante toda la semana se trabajó mucho. Muchos comentarios nos daban por un equipo frío, por un equipo que ya no peleaba nada, pero bueno, hoy ya demostramos que este es el cristal del año pasado, con algunas mejoras, corregiendo errores y sobre todo hoy soy un equipo que quiere pelear el campeonato. ¿Volvió el campeón hoy? Sí, de hecho sí, volvió y volvió para quedarse. ¿Qué pasó con Toñito González al final del partido? No, no, nada. Cosas que se dan a veces dentro del fútbol, calentura dentro del partido, pero nada. Bueno, con Toño tenemos una gran amistad desde la U y bueno, esto queda dentro del campo, fuera somos todos amigos. Felicitaciones. Gracias. Estamos con Carlos Lobatón, bienvenido a Gol TV. Carlos, felicitaciones por esta goleada. Bueno, gracias. La verdad que partió con bastante dinámica y nosotros lo pudimos resolver con buenos goles y con buen fútbol. ¿Volvió el campeón hoy el equipo que los hinchas de Sporting Cristal pretendían para enfocarse en el B? Así viene la cosa dentro del campo y más allá de eso, pues por ahí vienen los goles y la jerarquía de la gente que está jugando. Personalmente, ¿cómo te sentiste en el partido de hoy? Bien, la verdad. Recuperando mi físico, saliendo algunas lesiones que fueron complicadas para mí, pero gracias a Dios estoy volviendo y pues quiero seguir dando. Gol TV estamos llegando desde hoy a nivel nacional y Canal 7, TV Perú y hemos transmitido a nivel nacional, el partido de hoy, ¿qué te parece? Eso es lindo porque la gente de todo el Perú merece ver esta clase de espectáculos y esperemos que sigan pasando esta clase de partidos. Gracias, Carlos. Gracias a ti.